Vamos con dos noticias de fútbol internacional, empezamos por Robert Lewandowski. Con el tiempo se ha quedado más que claro que si los futbolistas no se esfuerzan lo suficiente en sus entrenamientos y no se sacrifican por una buena preparación, no logran un máximo rendimiento. Lewandowski lo tiene claro y a sus 34 años mantiene su amor por el fútbol y siempre trata de entrenarse de la mejor manera. Luego de regresar de sus compromisos con su selección, el delantero estuvo este miércoles en la mañana en la Ciudad Esportiva Joan Gamper para ejercitarse a pesar de que Xavi Hernández lo dio libre. Lewy no quiso dejar de entrenar pensando en su compromiso este fin de semana, donde deberá estar en Mallorca para la séptima jornada de la Liga. El futbolista compartió además este momento con sus seguidores en Instagram, colgando una imagen en la que se muestra en el gimnasio de la Joan Gamper, acompañada con un texto que dice, No excuses on day off, time for training. Sin excusas los días libres, toca entrenar. El polaco disputó con su selección 180 minutos en este parón internacional para luego jugar en la UEFA National Leagues. Después de perder 2-0 en su primer partido contra Holanda, el equipo de Kreslao Mikiewicz quería permanecer en la Liga A de la competición. El gol de Sadowski ayudó a Polonia a avanzar en la clasificación para la Eurocopa 2024 en Alemania con una victoria por 0-1 sobre Gales con la asistencia de Lewandowski. A pesar del gran desgaste que generaron estos dos juegos y lo más importante, dada la apretada agenda del Barcelona en octubre, Robert está ansioso por continuar. El polaco sigue muy centrado en su objetivo de seguir jugando al más alto nivel en la primera mitad de la temporada, en la que ha acumulado 11 goles en 8 partidos. Por tanto, Lewandowski, que sorprende en las instalaciones del Barcelona su día de fiesta, vamos ahora a hablar de Leo Messi, el cual siempre ha estado comparado con Cristiano Ronaldo y el cambio brutal de la temporada pasada a la actual. Mientras que Leo Messi presume de un comienzo de curso sensacional, Cristiano Ronaldo ofrece un rendimiento discreto, muy alejado de la exuberancia goladora de hace un par de años. Messi parece que ha superado el período de transición al que le obligó el traslado del Barcelona al París y se ha convertido en una pieza básica en el Paris Saint-Germain. El buen nivel que ha mostrado en el equipo francés se ha visto acompañado por el brillo en la selección argentina, donde también sigue acumulando marcas personales. Los dos últimos amistosos contra Honduras y Jamaica, más allá de no ser rivales de PES, los ha solucionado con un doblete en cada uno de los triunfos, algo que le ha convertido en el primer futbolista argentino que alcanza las 100 victorias con Albi Celeste. En lo que llevamos de temporada, Messi suma 10 goles en los 13 partidos diputados entre el Paris Saint-Germain y Argentina. Además, el delantero ha puesto todo su talento al servicio de su equipo como refleja las 8 asistencias que ha dado, con el conjunto parecido más que nadie en la plantilla gala. Estos números contrastan con los de Ronaldo, que después de un verano de incertidumbre, en el que no cumplió su objetivo de abandonar al Manchester United, está teniendo un irregular inicio de temporada. En los 8 encuentros que ha jugado con el United, solo ha convertido un gol, una cifra discreta a la que solo puede acompañar con una asistencia que ha repartido en los dos choques que ha diputado con la selección de Portugal. Mientras Messi es la referencia absoluta de Argentina, Cristiano vive un momento complicado en su selección, antes del último encuentro contra España. Entre parte de la prensa y de la afición portuguesa, se empezó a cuestionar si el delantero del United debía ser titular indiscutible. La derrota por 0-1 contra España dejó a Portugal fuera de la Final Four, una situación que dejó claras diferencias con el estado de felicidad que viven Messi y Argentina, sumando ya 35 partidos seguidos sin perder. Por tanto, Messi que gira la tortilla respecto a Cristiano Ronaldo.